¿Cómo evalúa usted la economía? ¿Y qué información arroja este informe reciente del Banco Mundial? Bueno, primero antes que nada, Gustavo, como bien lo acabas de decir, el Banco Mundial hacia el mundo y a partir de cómo va a crecer el mundo, que está explicando que va a crecer un 3% cuando antes tenía una perspectiva mucho mayor, habla el Banco Mundial en su informe de que hay un retroceso, una desaceleración del mundo completo. Ya cuando empezamos a entrar a América Latina, América Latina como región no queda muy distanciada de ese tipo de aseveración. Y por supuesto cuando vemos el caso de Centroamérica, específicamente Centroamérica presenta alguna desaceleración en todos sus países. Por supuesto, Nicaragua es la que presenta el peor retroceso, porque sí es un retroceso de menos 3,8%, cuando al principio del año 2018 se le apostaba por encima del 5% y las otras... ¿Qué significa desaceleración de la economía? Bueno, es que una cosa es que tú vayas a 100 km por hora y después vayas a 80, quiere decir que sigues andando, pero a una menor velocidad y otra cosa significa retroceso, cuando metes la reversa. La reversa es, digamos en este caso Nicaragua, que presenta el menos 3,8%, el resto de la región sí presenta una desaceleración. De hecho, Panamá, que siempre ha sido puntero en la región por encima del 5%, va a estar cerrando, según el Banco Mundial, con un 4% y obviamente El Salvador, Costa Rica, Honduras y Guatemala también se han ajustado a, digamos, a velocidades más bajas. Por supuesto, llama la atención en el tema de Costa Rica, que estaba arrojando por debajo de 3%, 2,7% y en el caso de El Salvador va a crecer 2,8%. Entonces, cuando Costa Rica en algún momento era mejor evaluada por, digamos, por los entes internacionales, ahora queda prácticamente de última, previo a Nicaragua, que acabamos de decir que es un retroceso de menos 3,8%. ¿Y eso qué significa en general para toda la región? ¿Cuáles serían las perspectivas que se tienen? ¿Por qué? Se habla de números, ¿no? Pero a ciencia cierta, ¿en qué va a beneficiar eso a la población, a los habitantes de estos países? Bueno, primero hay que entender un poco qué fue lo que pasó en Centroamérica y la crisis en Nicaragua. Bien lo cubrimos aquí en otras cápsulas, donde Nicaragua es un paso obligatorio del comercio, digamos, internacional, en el ismo centroamericano y, por supuesto, pegó más de mil millones de dólares. Bueno, acá están los resultados de esta situación que pasó de lo político a lo social, lo social a lo económico y, lamentablemente, la región de Centroamérica presenta este tipo de desaceleración. Lo que se está viendo para el año que viene es que Panamá siga con un repunte del 6%, sigue Costa Rica un poco más lenta en un 2,7%. Me llama poderosamente la atención de que se le apuesta a un 3,8% para el tema de Honduras, que sigue apostándole al tema de las maquilas, más allá de un tema político. Y, bueno, Guatemala y El Salvador estarían terminando, digamos, con buenos crecimientos, pero se le apuesta que este tema de Nicaragua se vaya a resolver para el año que viene. ¿Y esas cifras cómo las ve también a nivel internacional los otros países, los grandes inversores? Bueno, ahí es donde quería cascadear un poco qué significan estos números. Bueno, si bien, cierto, son números muy importantes que se acercan al promedio mundial, son mejores que los socios comerciales. Por ejemplo, Europa va a estar creciendo en 1,7. Los Estados Unidos va a presentar desaceleración. Desaceleración, no solamente este año, sino el resto de los años 20 y 21, que presenta 1,7, 1,6 ya para 20 y 21, lo que va a llamar la atención, pero ya, digamos, más adelante. ¿Cómo lo van a estar viendo los inversionistas? Bueno, los inversionistas van a estar viendo que la región tiene un potencial muy grande, como un mercado emergente, digámoslo así, siempre y cuando que, por supuesto, no ocurran este tipo de situaciones como la que ocurrió con Nicaragua, que se salió totalmente del libreto, eso hay que explicarlo, eso no estaba en ningún momento dentro de la planimetría, no estaba proyectado, esperemos que Nicaragua no vuelva a esta senda. Pero son buenas noticias, entonces, de forma general, las perspectivas positivas, a pesar de que existe esta desaceleración, a pesar de eso, sí son buenas noticias para Centroamérica. Completamente son buenas noticias para Centroamérica. Un buen año para Centroamérica. Digamos, se le apuesta un buen año a Centroamérica, si lo comparamos con un México, con un Brasil, que sí van a estar creciendo, de hecho, y Argentina, por ejemplo, Argentina va a estar retrocediendo, no solamente en el 18, sino también en el 19, entonces, debemos ser mucho más benevolentes a la hora de evaluar, digamos, en cifras macro, porque lo que está viendo el Banco Mundial es la cifra macro como país de qué puede estar pasando con los países de Centroamérica, y que si lo comparamos con otros países de la región, están muy bien posicionados. ¿Y cuál es el que peor sale evaluado de toda la región, de todo el continente americano? Bueno, lamentablemente hay que sacar a Venezuela de esta, digamos, de esta evaluación. Ya Venezuela nos tiene acostumbrados, lamentablemente, a retrocesos de menos 10, de menos 8, de menos 5, y no vislumbra el Banco Mundial que vaya a haber un golpe de timón. La región, lamentablemente, presenta, digamos, características similares para los próximos dos años. Si vemos, si queramos a Venezuela de este tema, el peor evaluado sigue siendo, en este caso, Argentina, que va a presentar un retroceso, y Nicaragua sí, solo sí, si llega a presentar algún tipo de maniobra que mejore la situación. Si no la mejora, lamentablemente, va a tener resultados negativos, y eso es muy importante para la región de Centroamérica, porque, volvemos al caso, sin Nicaragua, que es un paso obligatorio del tránsito comercial, obviamente, entre Costa Rica, Panamá, y sus vecinos del norte, y viceversa, podemos tener también un efecto dominó, digamos, de contagio el resto de los países, como lo acaba de suceder para el 2018. Yo espero que Nicaragua llegue a un final feliz, que las aguas lleguen a su cauce original, en la senda del progreso económico que han mantenido en los últimos años, y con el que empezó también el 2018 apostándole a 5%, y, por supuesto, digamos, ponerle esa fichita a que el Banco Mundial no se equivoque, o, si se equivoca, que sea muy, muy levemente, en estas perspectivas, que para Centroamérica se ve muy bien, según este ente internacional. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por este contacto, y además por ilustrarlo, ¿no?, de estas perspectivas económicas del 2019, y también cómo se ve a nivel internacional Centroamérica. Bueno, estas perspectivas también van a mandar un mensaje importante para aquellos inversionistas que puedan decir, bueno, me gusta el tema de Centroamérica, los países están creciendo, están creciendo mucho más rápido que otros países, entonces, también la inversión extranjera directa va a volcar los ojos de manera positiva hacia la región, y eso va a traer, por supuesto, empleo, y cuando hay empleo hay bienestar, y cuando hay bienestar hay una mejor salubridad social. Entonces, al final, es un tema que, con uno, impacta en el resto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Daniel Sucher, especialista de finanzas internacionales, invitado, como todos los lunes, a nuestra sección de Economía, para que ustedes y toda Centroamérica y el mundo se enteren del análisis financiero de cómo está la economía a nivel mundial. Amigos, vamos a una pausa, y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!